Bueno, yo después de haber oído la intervención de la delegada de Hacienda, me parece que muy pocas cosas le pueden decir más. Realmente, yo quería, primero que nada, darle las gracias al pueblo de Chipiona. Darle las gracias al pueblo de Chipiona porque una vez más está demostrando ser coherente y saber exactamente qué es lo que quiere de su pueblo. Ya lo hizo en las pasadas elecciones cuando nos dio su confianza para dirigir, para gestionar a nuestro municipio, a nuestro pueblo. Y ahora también nos está dando su confianza, abriéndonos sus puertas para dar posibilidad a que este ayuntamiento, a que este pueblo siga funcionando. Realmente la situación económica de este pueblo es muy complicada. Digamos que es una situación casi caótica. Yo diría que estamos prácticamente en una ciudad sin ley, donde precisamente aquellas cosas que de alguna manera podrían incidir de una manera positiva en generar ingresos, pues son las que prácticamente han estado abandonadas y aquellas cosas que realmente tendríamos que haber cuidado para evitar gastos, han sido las que de alguna manera han sido puestas en marcha. Por parte del Partido Popular hemos tomado una serie de medidas importantes de cara a esta situación, como es el montar una comisión de pagos, que está compuesta tanto por un equipo económico, un equipo técnico del ayuntamiento, como el equipo político. Estamos elaborando un calendario de pagos para poder hacer frente, por lo menos, a una deuda de unos 600.000 euros que creemos que podemos generar a través del impuesto este nuevo, que sea esta nueva línea de impuestos que se ha puesto en marcha a través del ICO. Estamos elaborando un departamento de compra. Parece ilógico que un ayuntamiento esté funcionando sin un departamento de compra, donde se gestione aquellas compras desde una botella de agua hasta un saco de cemento, hasta un ladrillo. Aquí ha habido hasta la fecha un desorden, un galimatiz a la hora de poder comprar. Cada uno compraba como quería, donde quería, de la manera que quería. Y se encontraban por circunstancias tales como que un mes, porque te llegaba una factura de 9.000 euros de teléfono, como te llegaba una factura de 19.000 euros de gasoil. Y prácticamente la mitad de los vehículos no estaban funcionando. Circunstancias tales como que los vehículos, después de las 2 de la tarde, cuando está cerrado el ayuntamiento, eran cuando más funcionaban. Se ha prohibido que todos los vehículos del ayuntamiento se cojan a partir de las 2 de la tarde, cuando el ayuntamiento deja de funcionar. O cosas tan importantes como los convenios, convenios con Seguridad Social, convenios con Hacienda, convenios con Andeza, convenios con Telefónica, pues tenemos que ponerlo en marcha. Hay que hacer una revisión del convenio de recaudación con Diputación. Entendemos que es un convenio que sí nos garantiza el poder, entre comillas, poder pagar parte de la nómina, pero que no nos garantiza para nada el pago. En recaudación, podemos decir, los números que se manejan prácticamente en recaudación a través de Diputación son del orden de 10 millones, 10 millones 100 de euros al año, de los cuales 720.000 euros tendríamos que pagar la Diputación por realizar ese convenio de recaudación. Pero si nosotros vemos los ingresos del ayuntamiento y vemos los gastos que ya el ayuntamiento genera mes a mes, pues vemos que hay un desfase importantísimo. A título de ejemplo nada más, podríamos decir que de recaudación aproximadamente de 10 millones 30.000 euros, podemos decir que estamos hablando que de recaudación de Diputación estamos rondando los 600.000, los 700.000 euros mensuales, de los cuales tendríamos que pagar 500.000 euros aproximadamente, que se paga de nómina, multiplicarla por 14.000, 600.000 euros que hay que pagarle a la UTE, la UTE cobra 400.000 euros todos los meses, más 700.000 euros que hay que pagarle cada seis meses del convenio con Cajasol, pues estamos hablando del orden de 500.000, 600.000 euros los que hay que pagarle todos los meses a la UTE. Estamos hablando prácticamente igual que una nómina, 600.000, estamos hablando de 1.200.000. Si tenemos que pagar unos 200.000 euros de créditos a banco, créditos a corto plazo, que hay que pagarlos antes del 31 de diciembre, por poner un ejemplo, a Cajasol hay que pagarle 700.000 euros cada seis meses, a Caja Granada hay que pagarle 1.200.000 euros en el mes de diciembre, más 50.000 euros todos los meses, a la Caixa hay que pagarle 1.100.000 euros al 31 de diciembre, más 100.000 euros todos los meses, por lo tanto estamos hablando de que una media de 200.000 euros habría que pagar de banco, de préstamo todos los meses, 60.000 euros aproximadamente que estamos pagando todos los meses de sentencias judiciales, 50.000 euros de luz, 9.000 euros de telefonía, más seguridad social, más convenio de recaudación, más hacienda, más proveedores, más devoluciones. Estamos hablando que aproximadamente este ayuntamiento necesita para funcionar del orden de unos 2 millones de euros mensuales, frente a los 700.000 o 600.000 que se pueden ahora mismo estar generando con los impuestos a través de diputación, vemos que ya hay un desfase de 1.400.000 euros. 1.400.000 euros que hasta la fecha jamás se había preocupado nadie de cómo poder arreglarlo, solucionarlo. Con lo cual estamos en una situación realmente caótica. Es verdad que estamos en una situación realmente caótica, pero es verdad que con una política de austeridad en el gasto y con una política de rigidez en el plan de ingresos, nosotros estamos seguros de que a este ayuntamiento le damos la vuelta, lo cambiamos y lo hacemos funcionar. Queremos transmitirle un mensaje de esperanza, queremos transmitirle un mensaje de ilusión y queremos transmitirle a los ciudadanos un mensaje en el que nos den su confianza, que nos sigan mostrando su confianza y que tengan paciencia. Las cosas se van a solucionar. Lo que ocurre es que hay veces que no te queda más remedio que salir. Nosotros no queríamos haber salido hoy con tantos números ni explicarle a los ciudadanos esta situación. Nosotros nos hubiese gustado haber dicho cuáles son los problemas que tenemos de cara al verano, cuáles son los problemas que están teniendo los bares con los horarios de cierre, cuáles son los problemas que están teniendo los veladores con las impresiones que no estamos mandando al ayuntamiento y que un funcionario que está a cargo de diputación realiza por su propia cuenta. Queremos transmitirle ese mensaje a los ciudadanos. Ese es el mensaje que a nosotros nos gustaría dar, un mensaje de esperanza y un mensaje de ilusión. Pero desgraciadamente, cuando llevamos tan solo funcionando como ayuntamiento diez días, como alcalde un mes, resulta que sale a prensa Manolo García con María Naval y empieza a ponernos verde con el tema de la recaudación o con el tema de los ingresos o con el tema de la economía del ayuntamiento, cuando tendrían ni que callarse, tendrían que esconderse, irse de chipiona, pero corriendo. Bueno, pues ante esta situación, a nosotros no nos queda más remedio que salir. Y salimos de la manera que hemos salido, de la manera más fácil. Estamos haciendo una auditoría. No le quepa a los ciudadanos de chipiona que al final daremos datos exactos de la auditoría. Actualmente estamos haciendo una auditoría interna y hemos solicitado una auditoría externa a través de Diputación. Porque desgraciadamente no tenemos dinero para pagar esa auditoría. Esa auditoría cuesta mucho dinero y desgraciadamente los ciudadanos de chipiona no pueden pagar esa auditoría. Y la vamos a pedir, la hemos pedido a través de Diputación. Vendrá cuando tenga que venir. Pero, por lo menos, los datos reales que tenemos desde la auditoría interna que están haciendo nuestros propios técnicos, se las vamos a poner de manifiesto, se las vamos a enseñar a todos los ciudadanos de chipiona. Como decía antes, la delegada de Hacienda, en unos días, pues vamos a tener un programa especial donde cada concejal, cada delegado, va a hablar de su delegación, de cómo se ha encontrado su delegación, de qué ideas tiene para seguir adelante, cuáles son las deudas que tiene, y cosas tan inverosímiles, como, por ejemplo, el campo de fútbol, el césped artificial, pues se deba totalmente desde que se construyó y que a la fecha actual no se haya pagado nada, pues se va a explicar a los ciudadanos y espero que Manolo García, que María Naval, pues tengan respuesta para ello. Porque hasta ahora, la única respuesta que ha tenido ha sido salir en una rueda de prensa a los diez días de estar funcionando este ayuntamiento, al mes justo de ser alcalde de este ayuntamiento, de Chipiona, sin siquiera haber tenido, pues lo que normalmente se hace entre todos los partidos políticos, pues tener una mínima, digamos, confianza y dar ese margen de confianza de esos noventa días que aquí o esos cien días que aquí no se han dado en ningún momento y este hombre parece que ahora mismo estamos en plena campaña electoral. Yo le tengo que recordar a Manolo que la campaña electoral acabó el veintidós de mayo, que ya no es alcalde de Chipiona, que ya es un concejal de a pie y que explique las cosas como tiene que decirlas, con pelos y señales, pero de verdad, no explicar las cosas intentando manipular, manipular a veinte, veintitantas personas que están manipulando con el tema de los coches de caballo, a mí me da pena que se esté manipulando, porque yo le quisiera decir a Manolo García, si quiere le ponemos los coches de caballo en la puerta de su casa, a ver cómo le cae, porque yo entiendo de que en una acera de menos de un metro en frente del mercado de abasto, cuando se ponían los coches de caballo, cada vez que pasábamos, y voy a hacer un gesto un poquito extraño, pero tenéis que entenderlo, cada vez que la yegua abría las patas para echar lo que echa por detrás, uno se duchaba de algo que no es agua, es calentita, pero no es agua, es otro tipo de cosas, entonces, eso no lo podemos permitir en una ciudad que dice que es municipio turístico, nosotros tenemos que darle a cada uno su sitio, nosotros que hemos querido darle a cada uno su sitio, y hemos querido llegar a un acuerdo con los coches de caballo para ponerlos en otro sitio donde no molesten a los ciudadanos, donde no molesten a los visitantes, y donde por supuesto tampoco afecte aquellos comercios que están pagando durante todo el año su contribución para poder funcionar al menos los dos, tres meses de verano, le hemos dado oportunidad, nos hemos sentado con ellos hasta tres y cuatro veces para decirles dónde quieren estar, y estamos dispuestos a darle un sitio, y se lo hemos dado un sitio donde ellos nos han pedido, pero que no era precisamente frente al mercado de abasto, porque no era el más lógico, y tenemos también que hacerle ver a los ciudadanos de Chipiona, a los cocheros, que hay unas ordenanzas que se aprobaron, que han salido publicadas en el BOE, que esas ordenanzas precisamente las elaboró el Partido Socialista, que se aprobó en pleno por el Partido Socialista, por Manolo García, y que se han publicado y que han salido ya publicadas, y que para el año que viene, cuando se tengan que poner en funcionamiento esas ordenanzas, a ver cuántos coches de caballo son los que tienen capacidad de poder seguir funcionando. Yo tengo que darle, como digo a los ciudadanos de Chipiona, a mí me habéis puesto aquí para gestionar, a mí me habéis puesto aquí para decidir, mientras yo esté aquí, voy a estar gestionando y voy a estar decidiendo. El día que no queráis que Antonio Peña, que el Partido Popular gestione y que no gobierne este ayuntamiento, para eso tenemos la urna, para decirles, vete ya, y yo soy el primero que cojo mis bártulos, mis cartetas y me retiro. Pero mientras yo esté aquí y mientras los ciudadanos de Chipiona me estén dando su confianza y me vayan a exigir, y quiero que me exijan que este pueblo funcione, yo tomaré decisiones. Unas veces acertadas, otras veces equivocadas, pero os puedo asegurar que siempre va a ser con el consenso de la población, con la participación de todos los ciudadanos e intentando darle respuesta a los ciudadanos. Si queréis hacerle algún tipo de pregunta. Lo que pasa es que estamos hablando de deudas del 2010. Al 2010, el 31 de diciembre, presupuesto cerrado, 2010. en el momento en que tú captes 2011 más todas las deudas a corto o a largo plazo de créditos y demás, pues a lo mejor esa deuda puede aumentar. ¿Y ahora en intervención haciendo un informe? Ahora mismo se está haciendo un informe por parte de intervención, por parte de Tesorería, de la situación que tenemos. Lo que pasa es que hay convenios, muchas veces convenios leoninos. Yo no entiendo cómo se pueden hacer convenios en los cuales prácticamente todo es gratis. Perdonadme, pero todo no es gratis, todo no puede ser gratis. No podemos gastarnos el dinero que se ha gastado en las naves del Niño de Oro, que tenía que ser una nave que tenía que ser para, digamos, un vivero de empresa, un nido de empresa, un sitio donde se generara empleo y donde se generara posibilidades a pequeñas empresas y que actualmente estén ocupadas, bueno, por asociaciones con todo mi respeto sin ánimos de lucro, pero asociaciones que desgraciadamente no están generando. Entonces, no podemos gastarnos 3.600.000 euros en las naves del Niño de Oro para que existan pues asociaciones como los Belenistas o como asociaciones de amas de casa que tienen otro sitio donde poder estar y que no es precisamente ese, aunque esa es la herencia que nos ha dejado Manolo García y ahora mismo tendremos que estar resolviendo. Seguramente, al final, seremos los malos de la política o los malos del momento porque tendremos que decir al ciudadano las cosas como son y tendremos que decir al ciudadano que nosotros no podemos pagar 3.600.000 euros para que tengamos una asociación con todo mi respeto que eso tendría que ser lo que realmente fue un nido de empresa y que vino una subvención por parte del Reino una subvención por parte del Estado para la reindustrialización que no se han llevado a cabo porque ese dinero no se ha invertido para la reindustrialización se ha invertido pues para una asociación benéfica pero una asociación no me parece nada lógico. ¿La subvención del Estado de Abasto y del jefe artificial que vosotros decís que no sabéis dónde es la parte del dinero que se ha lanzado los 100.000 euros en el Estado de Abasto y los 400.000 euros de... ¿Esa subvención es llegada para el ayuntamiento y se va a abrir un tipo de investigación para saber cómo se va a pasar con ese dinero en que se ha gastado? Aquí con el dinero se ha aplicado muy bien el concepto de caja única para ingresar pero para pagarnos aquí el concepto de caja única ha sido cada vez que ha llegado una partida de dinero se ha ingresado en una caja única y de ahí se ha gastado nosotros nos hemos llevado a una sorpresa porque yo creía que realmente María Naval era una delegada de Hacienda pues con con mucha digamos una gran delegada de Hacienda pero mi sorpresa ha sido cuando a nivel de todos los ayuntamientos pues el comentario generalizado es que María aparecía y desaparecía como el Guadiana María pues la verdad es que ha hecho sus labores a lo mejor muy bien en diputación pero aquí prácticamente no ha hecho nada aquí prácticamente se ha dedicado durante todo el tiempo que ha estado a buscar el dinero para la nómina si le llegaba con los 600.000 euros de diputación y con cuatro cositas que le llegaban de cuatro subvenciones pagada estaba la nómina y resuelto estaba el problema dejaba por detrás la devolución de la subvención porque no se gastaba en lo que realmente tenía que gastarse dejaba por detrás todos los proveedores dejaba por detrás todas las inversiones por poner ejemplo la mayoría de las obras por no decir todas no se han pagado ninguna todo el asfaltado que se ha hecho durante la campaña electoral no se ha pagado tuvimos una reunión el otro día con Acualia donde se pidió pues una se hizo un convenio con Acualia mediante la cual se puso a disposición del ayuntamiento seis millones de euros esos seis millones de euros que se están pagando con un canon con un canon de mejora que estamos pagando todos los ciudadanos de Chiviona ya bueno pues esos seis millones de euros supuestamente tenían que haberse invertido en obras de mejora hidráulica tales como una obra de mejora para la avenida del ejército una obra de mejora para la avenida de Jerez una obra de mejora para la avenida de Sevilla zonas que se están inundando todos los años bueno pues realmente hasta la fecha no se ha gastado ni un solo duro en eso pero si se han gastado tres millones de euros en mejorar pues la barriada de los pajaritos en hacer un montón de calle sin afaltar un montón de calle que no tienen ni siquiera aceras entonces estamos hablando de cosas muy serias estamos hablando de que como decía antes el dinero de esas subvenciones como el del mercado de abastos o como los que han venido que se han gastado para otro tipo de cosas entonces lo que se está viendo ahora en que se han gastado porque desgraciadamente nosotros vamos a hacer lo que vamos a tener que devolver ese dinero ha sido una legislatura por su parte cómoda porque es verdad que este ayuntamiento ha ingresado muchísimo dinero de subvenciones pero ahora va a ser una legislatura muy incómoda porque esas subvenciones no se han gastado lo que tenía que haberse gastado y ahora tenemos dos posibilidades o construir lo que teníamos que haber construido para poder justificar esa subvención o devolver el dinero de la subvención si se devuelve el dinero de la subvención hay que construir lo construido y hay que pagarlo lo que tenemos que pagar dos veces una para devolver y otra para construir ¿lo entendéis bien? cualquier obra que esté sujeta a una subvención que no se haya construido y que ya se haya gastado la subvención y que además hay obras que tampoco lo entiendo como se han justificado sin haberse construido en el momento en el que la vayamos a construir hay que pagarlas pero además hay que devolver en el caso de que no se construya la subvención ¿lo entendéis bien? estamos hablando ante casos muy muy complicados y es verdad que este ayuntamiento y este equipo de gobierno no ha tenido en ningún momento ningún interés en sacar nada de hecho este ayuntamiento y este equipo de gobierno lo que ha tenido interés ha sido en empezar a funcionar y lo único que pedíamos era ese margen de confianza que se ha pedido siempre de los tres meses de los cien días y que a partir de los cien días pudiéramos hacer un balance y estábamos dispuestos a llegar a un pleno donde pudiéramos sentarnos y hacer ese balance no nos han dado ni diez días de confianza a los diez días pensaban que ya teníamos que tener resueltos todos los problemas de Chipiona si él no ha sido capaz en tantos años como se ha llevado aquí como pretende que nosotros en diez días lo vayamos a resolver una diferencia si hay entre él y nosotros que nosotros si vamos a resolverlo y que vamos a hacernos o los malajes o los simpáticos dependiendo de cada ciudadano ciudadanos que nos verán como malajes porque le tengamos que decir las cosas como son y ciudadanos que nos verán simpáticos porque verán que se resuelven sus problemas A ver, una cosa después de todo lo que se ha contado que bueno es horroroso a mí me indigna sinceramente me indigna pero como ciudadana me indigna pensar que alguien haya podido estar entre comillas gestionando un pueblo o una ciudad es igual y haya hecho esto y que no sea todos los ciudadanos y a alguien se le haya escapado las manos de dinero o sea a mí me indigna por lo tanto yo creo que el actual el actual alcalde y los concejales debería exigir responsabilidades a ese señor seguro pero al margen de las aplicaciones por televisión la semana que viene se ha pensado en pedir las aplicaciones directamente a ese señor en un pleno o pero ya porque claro que la cosa es que sepamos pensar que estamos en 7 millones y medio de euros en las aves en línea de oro otra cosa es como se justifican los 7 millones y medio porque claro no pueden tener facturas por este valor pero luego ir al mercado y decir es que esto está por encima del precio del mercado los carros concha facturas cuando le de la mano bueno yo no yo no voy a entrar yo no voy a entrar ahora en situaciones de esas características porque me parece un poco fuerte yo no sería capaz ahora de dar datos en el sentido de que haya facturas no no eso es decir yo no quisiera no quisiera que se recogiera no quisiera que se recogiera ese sentimiento por parte nuestra porque no es nosotros tenemos igual que está manifestando usted un sentimiento de preocupación y de indignación indignación porque entendemos que no se ha gestionado bien nuestro dinero preocupación porque creemos que la situación económica es tan insostenible que nos puede llevar a un tópico que ya se está vendiendo en la calle los ciudadanos de Chipiona ya están empezando a decir que el Partido Popular vuelve como en tiempos de justo mazón seremos otros justo mazón que nos dedicaremos durante cuatro años a gestionar este ayuntamiento a sanear las arcas de este ayuntamiento y dentro de cuatro años seguramente los ciudadanos de Chipiona nos exigirán y nos pedirán qué legado le hemos dejado aparte de pagar sus deudas nosotros vamos a solucionar las cosas y vamos a pedir responsabilidad donde tengamos que pedirle y quiero decirle al señor García que se preocupen más de la situación económica de este ayuntamiento de generar ideas para mejorar la situación y no tantas ideas como exigir como ha exigido hace pocos días un pleno ordinario cuando sabía precisamente de que legalmente no se podía celebrar ese pleno porque necesitábamos un mes desde la composición del ayuntamiento para poderlo celebrar y no lo teníamos de que en el mes de agosto según el reglamento orgánico se aprobó de que no existiera ese pleno ordinario y bueno y me preocupa por ejemplo que ahora el señor García pues esté tan indignado porque no se celebra un pleno ordinario cuando él en los años que estuvo pues tan solo celebraba un pleno ordinario cada dos meses y había muchos meses que solo saltaban luego yo no lo entiendo cuando nosotros hemos dado la posibilidad de que todos los meses haya un pleno ordinario cuando él tan solo nos dejaba cada dos meses y alguno se lo saltaba tan solo porque en este mes no lo podemos hacer porque legalmente no lo podemos hacer hombre a mí me preocupa me preocupa que toda la postura que vaya a tomar este hombre durante estos próximos cuatro años sea esa la de criticar por criticar la de infravalorar por infravalorar y la de hacer la puñeta por hacer la puñeta si en el primer pleno en el primer pleno donde tan solo se hacía la toma de posesión votó en contra de la urgencia que es lo que nos queda a lo largo de toda esta legislatura si en el segundo pleno cuando se aprueban los sueldos se le demuestra porque él tenía los papeles en su mano de que yo cobro 18.000 euros menos que él menos que él y resulta que el hombre se permite el lujo de votar en contra hombre es indignante es indignante que mis concejales cobren un 7% menos que lo suyo y que este hombre se permita el lujo de votar en contra pues yo no sé que explicación le dará porque a mí se me caería la cara de vergüenza a mí se me caería la cara de vergüenza de tener que votar a una propuesta en contra cuando me están diciendo que van a cobrar los concejales un 7% menos y que el alcalde va a cobrar 18.000 euros menos que él a mí se me caería la cara de vergüenza pero este hombre es que da la sensación muchas veces que no la tiene perdonadme que lo diga de esa manera pero es que no me queda más remedio porque hay cosas que son no indignantes hay cosas que rayan ya el esperpento y en Chipiona desgraciadamente en muchas situaciones estamos rayando el esperpento el Partido Popular no lo va a permitir Antonio Peña no lo va a permitir y Antonio Peña podéis tener la seguridad de que está aquí para gestionar no voy a hacer otra cosa a mí me da igual cortar cinta que no cortarla pero gestionar voy a gestionar yo quiero un pueblo como es debido y quiero un municipio turístico y yo quiero un concejal como el que estuve la otra noche a las dos de la mañana en la playa viendo como estaba la situación de la playa y ante el mínimo problema el concejal de playa yo no lo tuve que llamar me llamó él a mí y a las dos de la mañana el alcalde y el concejal estábamos en la playa viendo los problemas de la playa eso es lo que yo quiero de mis concejales eso es lo que yo quiero para mi pueblo y eso es lo que lo voy a obligar ahora entra en dimes y directos que si cobro más que si cobra menos pero si usted no tiene argumento perdóneme pero no tiene argumento yo creo que los ciudadanos de Chipiona ya han demostrado en unas elecciones que no son tontos y van a seguir demostrándolo y eso es lo que yo quiero de los ciudadanos de Chipiona no otra cosa gracias 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 Gracias.